...temperaturas y nos hemos acercado a una de las piscinas más fresquitas... ...y con mejores vistas de la Comunidad de Madrid... ...Las Berceas, en Cercedilla... ...y hemos organizado hasta un concurso con polos que... ...vean, vean... ...aquí en la sierra estamos en estos momentos... ...a 29,8 grados, eso sí, se nota que estamos en la sierra... ...porque corre un poquito la brisita y se agradece... ...pero mucho cuidado porque en los próximos días... ...se prevé más calor... ...y ante el calor que hay que hacer, pues comer helados... ...y tenemos aquí a nuestros concursantes, a nuestras parejas... ...porque hoy en Madrid Directo vamos a descubrir... ...quién se come el helado más rápido... ...y atención porque tienen hasta nombre de equipo... ...por aquí están las... ...hermanas Blanco... ...las hermanas Blanco... ...los viajeros... ...los viajeros, que ya nos explicarán por qué y... ...y los leganenses... ...los leganenses, bueno, tenemos un poquito de todo... ...norma número uno, no se puede pegar mordiscos grandes... ...a chupar o mordiscos pequeñitos, ¿vale? ¿Estáis preparados quién se comerá el helado más grande? Pues empieza el concurso en 3, 2, 1... ...ya manos atrás... ...ahí empiezan la gente animando... ...mira cómo van las hermanas Blanco... ...se ha asustado, ¿no? Yo creo que ha hecho un pelín de trampas, pero no lo cuente... Ha hecho un pelín de trampas, no lo vamos a decir... ...por aquí, ¿cómo se le está dando? No, muy bien... Te entra hasta la risa... Está muy divertido, venga, come, come... Y por aquí, ¿cómo vamos? Va bien, va bien, va bien... Va bien, pues vamos a añadir una norma... ...a partir de ahora se permiten... ...mordiscos más grandes... ...mordiscos más grandes las hermanas Blanco... ...por aquí, mira, atención, atención por aquí, atención por aquí... ...por el que... ¡Ay, le cambia el palo! Muy buena estrategia, no puedes hablar... ...le cuesta hasta hablar... ¡Ay, ay, 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 por aquí cómo van los viajeros! ¡Vamos, qué te pasa! Está congelado... Está fresquito... ¡Ah, claro, por eso se le llama helado! Y por aquí... No pasa más... Está muy frío... Está muy frío... Y por aquí están a punto de terminar... No pueden, no pueden... ¡Ay, ay, cuesta! Vosotros animando, tú grabándolo todo... ¡Cobre, por supuesto! Esto para el recuerdo que va a quedar... Venga, venga, venga... Vamos a hacer la última norma... Se permite que el que está comiendo coge el helado... ¡Coge el helado! Por aquí ayudan... ¡Qué desastre, qué desastre de concurso! ¡Claro, claro! ¡Eh, ganador! Bueno, bueno, paramos el concurso... Ganador... Eso sí, ganador... Ganador... A medias porque se ha caído... Pero ellas siguen disfrutando... Los viajeros... Las hermanas Blanco... Así que... ¿Sabéis qué es lo que habéis ganado? Un frío de boca... Un frío de boca... Lo que habéis ganado es... ¡El aplauso de toda esta gente! ¡Anda, que lo siento mucho! Los viajeros, las hermanas Blanco... ¡Ay! Pero que yo lo agradezco... A 30,6 que ha subido la temperatura ya... ¡Dios mío! Me voy a comer yo un helado... ¡Qué sé cómo un helado y se refresque!